Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Roddy para los que están en este canal por primera vez Y ya hemos hablado de películas increíbles del mundo del cine Pero hoy vamos a dedicarnos a las películas que son malas Muy malas, pero son tan malas que llegan a ser buenas Y tengo que admitirlo, todas estas películas son mis gustos culpables Pero antes no olviden de darle click en la campanita de las notificaciones Y el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora sí, comencemos Y el número 5, y sí, tenemos que admitirlo Está Volver al Futuro 3 Volver al Futuro 3 comparada con las otras películas del Volver al Futuro Sí se nota el bajón muy cañón De la manera como meten una referencia a todas las películas western Y como le dicen a Marty McFly, Clint Eastwood Se me hace increíble Y en el cuarto lugar tenemos Spider-Man 3 Sí, amigos, tengo que admitirlo Spider-Man 3 se me hace buena Sí, es una muy mala película Tienes unas escenas muy malas Y está muy rara Pero, de hecho, la disfruto mucho Sí, amigos, el número 3 están las precuelas de Star Wars Sí, tenemos que admitirlo Todas las precuelas no son tan buenas como la trilogía original De hecho, creo que sí son medio malas Pero no es por nada Yo las disfruto muchísimo Aunque sí se nota un poco el bajón Me la paso muy bien viéndolas Y las podré acariciar como de mis películas favoritas Porque no puede haber una lista mía sin Star Wars En el número 2 Tenemos al Linterna Verde Sí, amigos, esta película tiene actuaciones horribles Los peores efectos especiales que he visto en toda mi vida Pero, de hecho, como que sí las llego a disfrutar un poco El hecho de que sea un superhéroe tan padre como Linterna Verde Y que tenga que decir el juramento Y que venza a todo el mundo Y, no sé, como que de alguna manera me gusta Y me quedé con ganas de ver más películas de Linterna Verde Pero sí, es muy mala Realmente Linterna Verde es una película malísima Tiene malas actuaciones Malas escenas de acción Muy malos efectos especiales Mal guión Mal todo Pero, la verdad, está muy disfrutable Como que si quieres pasártelo un momento bien Y quieres nada más ver algo por ver algo Puedes poner esta película y te la pasas bien Y en el número 1 La película más mala de las malas Malísima Pero que por alguna razón Es muy buena Wayne's World Excellent 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 Extreme No sé qué es peor de esta película Sin las pésimas actuaciones La mala dirección La mala historia Y el mal guión Esta película es literalmente Para pasar un momento de simpleza Y pasártela increíble con tus amigos Pero tenemos que aceptarlo Porque está muy mala Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Mi nombre es Roddy Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!